Más de 700 moteros se dieron cida en Viella la primera semana de septiembre para disputar la quinta edición de la Rodibuc. Con el lema Con vistas al mar, la organización del evento preparó una espectacular ruta que nos llevaría muy cerca de la Costa Brava, a través de un sinfín de puertos de montaña del territorio español y francés. La tarde del viernes sirvió para verificar el correcto funcionamiento de las motos y recoger la documentación. Muchos de los participantes aprovecharon los servicios de las carpas patrocinadoras, como el cambio de neumáticos o instalación del roadbook en la carpa de Rodib, sorteos, análisis de la conducción, accesorios o la prueba de los últimos modelos de KTM y Usbarna, patrocinadores del evento. Precisamente por gentileza de KTM, dispusimos para la ocasión de una 1050 Adventure, que ya probamos en el desafío gaditano a principios de año. ¡Vale, salida! ¡Ya está! ¡Salida! ¡Ahora instalarnos la moto! Tras pelearnos con el imprescindible roadbook, dio comienzo el briefing con las principales novedades de esta edición, explicadas perfectamente por el responsable de Rodi, Jordi Esteve, y por el artífice del roadbook, el Buffalo Hill. Una de las gratas sorpresas era que compartiríamos ruta con dos pilotos de enduro, Xavi Galindo con Usbarna y el campeón del mundo, Iván Cervantes, que para la ocasión pilotaría una KTM 1290 Super Adventure. Terminamos ya nuestras vacaciones estivales y nada mejor para empezarlo que apuntarnos a la roadbook. Son 700 kilómetros que nos llevarán hasta ver el mar, en esta quinta edición. Quinta edición que, por cierto, han batido todos los récords con más de 700 compañeros que los tenéis aquí, todos a punto y madrugadores para hacer esta edición que se promete muy interesante. Empezamos bien la jornada, no me gira prácticamente el roadbook. Acabamos de salir, estamos ya en el túnel de Viella, solo nos quedan más de 700 kilómetros por delante. Veremos a qué hora terminamos hoy. Bueno, empieza a amanecer, ya llevamos 70 y pico kilómetros, estamos encima del embalse, en una carretera con asfalto genial, donde puedo empezar a disfrutar con esta KTM 1050. El frío se empieza a notar, aunque lleve los forras de invierno, la verdad es que va calando, calando, calando. Y parece mentira, porque estamos recién iniciado el mes de septiembre. Bueno, está amaneciendo ya, nos acercamos al primer punto de control, alrededor del kilómetro 100. El primer tramo del recorrido discurría por carreteras excelentes y muy rápidas, para terminar en unas carreteras secundarias con bastante gravilla que nos llevarían al primer punto de control, el Castillo de Murt. Bien, bien. Hasta aquí. De momento muy bien todo. Y aquí ponemos el contador a cero, ¿eh? Sí, aquí ponemos a cero. Sí, y da la vuelta y también por ahí. Vale, perfecto. Que vaya bien. Venga, hasta ahora, gracias. Hasta ahora. El Castillo de Murt se encuentra en un municipio con el mismo nombre, en la comarca leridana de Pallars Yusá. Data del siglo XI y es de arquitectura muy simple, con una sola puerta de entrada y ángulos denominados. El castillo está acompañado de la iglesia de Santa María de Murt. Llevamos ya 125 kilómetros. Hemos parado en primer control en el Castillo y ahora dejamos otra vez las carreteras buenas para meternos en carreteras secundarias más reviradas en el hábitat natural de esta 1050. Vamos a disfrutar ahora, creo que bastante con ella. Proseguimos la ruta por serpenteantes carreteras secundarias, con asfaltos en muy buen estado, pero con algunos peligros por el camino que estaban perfectamente señalizados en el roadbook. Se nota la profesionalidad de su autor, con unos cuantos da cargas a sus espaldas y haciendo fácil su uso para los menos acostumbrados a navegar con él. La verdad es que tantas suspensiones, frenos y sobre todo el par motor que tiene, que empuja como sus hermanas mayores, como ya hemos comentado muchas veces, hacen que sea una auténtica delicia, que la puedas matar en tercera al entrar en una curva. Si necesitas jugar con el cambio, puedas moverte perfectamente bien por las carreteras reviradas. Una gran moto esta 1050. Pronto llegaríamos al segundo punto de control. Lo que debía ser un mero trámite y un descanso para reponer fuerzas, terminó en una desagradable sorpresa. Bueno, estamos ya en el segundo punto de control. Vamos a ver si descansamos un poquitín. Han sido unos 200 kilómetros que llevamos ahora. Y me parece que aquí hay un poco de avitullamiento. Ahora miraremos, porque ya tocaba. El movimiento está siendo una ruta bastante fácil, aunque ha habido momentos con gravilla en el suelo y un poco delicados porque son carreteritas de muy poco tráfico. Pero la verdad es que me está gustando. Está bien, es divertida. Un resalto muy bueno en muchos casos, que nos ha permitido gozar en las buenas carreteras de curvas. Bueno, terminó nuestra aventura en la Roadie Book en el kilómetro 200, en el control número 2 y de la manera más tonta que te puedes inventar. Se ha roto un trocito de la llave, pero un trocito minúsculo, fijaros. Este trocito va a privar de que termine el Roadie Book. Tener siempre en cuenta cuando salgáis con vuestra moto particular de tener escondida por algún lado de la moto, es bueno llevar una llave de recambio. Porque si os pasa una tontería como esta, a menos nos quedas tirados a medida de la carretera. Estamos en el CP2 de la Roadie Book. Aquí, hace un mes, una maldita llave se nos rompía la y nos impedía terminar esta prueba. Tenemos una deuda pendiente tanto la KTM 1050 como yo mismo y hemos decidido saldarla. Por lo tanto, vamos a proseguir y aunque sea en solitario, terminaremos la Roadie Book. Estamos en el coll de Serra Seca. Aquí, con la escultura, con la escultura de la del ciclista aquí detrás. Una pequeña parada. Hicimos la parte más dura de la Roadie Book y en cambio, nos perdimos la más chula, que es la que vamos a completar hoy. Estamos atacando una carretera hacia San Llorenz de Murunx con un asfalto increíble y unas vistas espectaculares. Realmente el chasis de la 1050 es terriblemente eficaz. Con estas curvas enlazadas, voy entrando, boom, 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 boom. De una manera muy cómoda y muy rápida. Es fantástico. Me cago en la mar. Hay planchas con gravilla. Podían haberlo avisado. No han puesto ninguna señalización ni nada. Y entras confiado con ese asfalto tan bueno y en medio de la tumbada te encuentras una plancha de grava. Ahora acabo de ver la señal. Mira, mira, mira. Hostia, plena curva. Cambio de provincia. Provincia de Barcelona ya. Nos vamos acercando hacia el mar. ¿De dónde vais por aquí en medio? Y ahora, ¿cómo? ¿Pero de dónde habéis salido vosotras? Míralas. Bien, aquí es donde había, teóricamente, el CP3. Damos por sellado nuestro pasaporte en el tercer punto y seguimos para el cuarto. Lo que pasa es que allí se comía el día de la ruta y nosotros seguiremos camino. Punto de control número 4. Estación de servicio de Pedro Miralles. Vamos a seguir. Han sido solo, solo 9 kilómetros. Esta gente de la organización nos han puesto un mensaje aquí. ¿Qué tal va el cuerpo? Nos dicen. Hay carretera aquí con curvas para aburrir. Lo que pasa es que curvas súper lentas de segunda. Hay que trabajar muchísimo en esta carrera. Punto de control número 5. Nos quedan 400 kilómetros. Una breve parada y seguimos. Ostras, una abeja. Ya empezamos. Quita. Es que yo y las abejas. Parece que tengo un imán. A ver, vamos para acá. Arriba. Vámonos. Tirección Col de Jou. Raza. No dejas pasar. Joder. Vamos en el Col de Jou. Cruce. Seguimos. Dirección Camprodón. Me acabo de pegar a un susto en la última curva de la pista de cemento. La única que había gravilla en el medio. La he salvado por veteranía. Porque... Madre mía, qué susto. Entramos en Francia. Paso fronterizo. Col d'Arès. Y ahora hacia Prats de Mouillot. Francia. Allá vamos. Nos hemos dejado la pista principal para ir dirección Montboló. Plaza de Montboló. CP número 6. Allá al fondo, si os fijáis, se podría ver el mar incluso. Estamos ya muy cerca. Vamos a seguir. Menos de 300 kilómetros hasta la meta. Ahora ya... De regreso. Proseguimos por la parte francesa por la Ruta de los Cols. Una serie de puertos de montaña muy apreciados por moteros y ciclistas. Como el Col de Palomer, de solo 1.036 metros de altura, pero con unas muy buenas vistas a las montañas del Canigó. En esta carretera, tan revirada, vuelvo a poder disfrutar de la agilidad y el chasis de esta 1.050. Por eso es una carretera que constantemente estás haciendo cambios de apoyo, frenando, acelerando, entrando, saliendo. No hay ni un trozo recto, todo es en curva. Y aquí es donde se ve donde hay un buen chasis. Finalmente, y tras visitar alguna población realmente pintoresca, salimos a la Nacional, que nos devolvería a España por Prades, pasando por el increíble Castillo de Vilafranca de Conflén. Menuda fortificadero. ¡Qué chulo! Tras una Nacional a buen ritmo, cruzamos por fin la frontera por el Paso de Burmadam. Acabamos de cruzar la frontera de Puchardá. Estamos otra vez en España. Ahora iremos hasta la Seu d'Urgel y de allí por el canto, supongo, hasta Sort y de Sort, hacia arriba, el puerto de la Bonaigua y llegaremos a Viella. Pero bueno, lo tonto, lo tonto, son 200 kilómetros casi, ¿eh? O sea que no hemos llegado todavía. Llegamos al punto de control número 7. Ya quedan tan solo dos para llegar hasta Viella. Y bueno, vamos a seguir el trayecto porque me parece que nos va a pillar la lluvia. Vamos a parar la gasolinera. Así podréis ver cómo va el tema del consumo. Aprovecho esta última parada a repostar en esta gasolinera para comentaros qué tal ha ido el consumo de esta 1.050. Os puedo decir que yendo a Alegre hemos conseguido unos consumos de alrededor de 5,8 por debajo de los 6 litros. No una conducción ultradeportiva pero sí a un ritmo alegre. Ahora, en cambio, cuando hemos cogido carretera nacional y hemos bajado a 100, 110 en los límites de la velocidad máxima permitida hemos conseguido bajar el consumo hasta los 5 litros. Y creo que con un poco más de cuidado con el gas podríamos bajar tranquilamente los 5 litros que está muy bien para ser una 1.000 centímetros cúbicos y en línea de lo que más o menos tiene la competencia. Estamos atacando ya el puerto de la Bonaigua que está solo a 30 kilómetros ya de la meta en Viella pero quizás sean los 30 kilómetros más peligrosos de este año porque fueron donde concentraron más accidentes. ¿Por qué? Muy fácil porque se hizo de noche estaba lloviendo y hay animales muchos animales sueltos pastando por aquí. Aparte el suelo con baja visibilidad con excrementos en el asfalto lo hacen un poco delicado. Es muy divertido muy bonito un paisaje excepcional pero ojo también es muy traidor o sea que hay que ir con cuidado para poder llegar sano y salvo a meta. Veamos lo que os decía mirad, 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 mirad mirad en la parte de fuera mira, 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 mira ¿ves? Hay que ir con un cuidado y mirar en medio de la carretera lo que hay un regalito entras sales de una curva o entras de una curva mal y te vas al suelo como aquí mirad, mirad, mirad uff y si encima está lloviendo pues todavía más y por suerte no llové. Bajado la temperatura una pasada 10 grados y allá por fin llegamos ya estamos en piella parece mentira pero me están empezando a caer gotitas vamos a ir aquí es donde estaba todo el montaje y aquí es donde vamos a terminar aquí estaba el último CP no hay más motos no hay carpas está empezando justo ahora a llover pero nuestra deuda ha quedado saldada la deuda no 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 ¡Gracias!